Continuamos con información en vivo desde la Gobernación. Paul Granillo, adelante. En este momento nos preparamos para escuchar las palabras del Gobernador Rubén Costas. Él va a dirigirse a toda la población leyendo un pronunciamiento. Gobernador, adelante, por favor. Buenas tardes. El día de ayer, una vez confirmada mi segunda prueba negativa, tal y como indican los protocolos, he abandonado la cuarentena y he asistido a la misa de la Catedral para dar gracias y para pedir por aquellos que sufren la dureza de la pandemia. Ojalá la fe les dé la fuerza y la esperanza necesaria en estos duros momentos. Y precisamente de eso quiero hablarles hoy. Hoy, cuando cumplimos 70 días de la epidemia, de cómo afrontar estos duros momentos que se nos avecinan, compartiendo toda la responsabilidad de protegernos mutuamente. Les dije hace unas semanas y lo vuelvo a decir hoy. El virus no se va a marchar. La responsabilidad de evitar el contagio es colectiva, es de todo. Necesitamos tener más respiradores de terapia intensiva, hacer más pruebas y tener mayor actividad en los resultados. Pero por encima de todo, necesitamos evitar los contagios. No podemos estar mucho más tiempo encerrados en nuestras casas. El confinamiento solo sirve para prepararnos, para ralentizar la propagación mientras nos preparamos a nivel social y sanitario. Es cierto que las curvas de contagio se han incrementado durante el confinamiento. Y algunos piensan que ha sido inútil. Pero si comparan nuestros datos con algunos países de nuestro entorno, y no digo ya con los de Europa, se darán cuenta de las vidas que hemos salvado estando en casa. En España, Italia o Francia, están empezando el desconfinamiento con más de 100 muertos diarios. Y aunque es cierto que su curva es descendente y la nuestra aún es ascendente, creo que tenemos margen para tomar nuevas iniciativas con seriedad y recursos. Por eso creo que tenemos que empezar a considerar una estrategia en dos direcciones. 1. Consolidar la respuesta sanitaria a la enfermedad. Es decir, instalar los respiradores, tener pruebas rápidas y poner al servicio de la enfermedad todos los recursos necesarios para combatirla. 2. Preparar la nueva normalidad social, dotando a la población de los recursos que nos permitan a todos prevenir el contagio. La lucha contra el contagio y la respuesta sanitaria por salvar a los enfermos son dos estrategias complementarias, pero diferentes. En el día de hoy, tenemos todas las terapias ocupadas. Y por eso, vamos a poner en funcionamiento otros 10 respiradores que teníamos en reserva por si se retrasaban los del gobierno. Esto nos permitirá aguantar unos días más. Pero necesitamos con urgencia la llegada del envío prometido. Con estos 10, la gobernación ha instalado ya 37 respiradores de terapia intensiva para uso exclusivo de la pandemia. El miércoles comienza a funcionar el nuevo laboratorio, el que administrará el SEDE y la gobernación, que permitirá definitivamente duplicar las pruebas realizadas. Y tengo que celebrar que pronto el municipio ponga su laboratorio a disposición de la pandemia. Pero quiero hacerles notar que si el virus continúa, su progresión necesitará y necesitaremos hacer mucho más pruebas. En la próxima semana, incorporaremos 78 nuevas camas para pacientes clínicos en dos domos que estamos instalando en el hospital japonés. Es urgente que los respiradores que necesitan esos domos lleguen progresivamente. Finalmente, esta semana debe abrir el hospital de Montero y tendrán que resolverse todos los problemas que tengan que solucionar. Dentro del hospital de Montero hay 12 respiradores y 200 camas. Estas deben estar al servicio de la pandemia. No podemos luchar con las manos vacías mientras las armas para esta lucha duermen en el hospital de Montero. La segunda estrategia pasa por la prevención del contagio. El confinamiento es la mejor fórmula para evitar el contagio, pero no puede mantenerse indefinidamente. Es necesario crear una estrategia para luchar contra el contagio y comenzar el desconfinamiento. Si la clave para salvar a los enfermos son los respiradores, las claves para evitar los contagios son cuatro. La primera, los test rápidos. Tenemos que identificar rápidamente a los contagiados para que no sigan contagiando y eso se hace con pruebas rápidas. La segunda es la distancia social. Tenemos que acostumbrarnos a guardar la distancia de seguridad, a limitar los aforos, las reuniones, etc. La tercera son los barbijos. La generalización del barbijo es el mejor protector ante un contagio que se produce fundamentalmente por la secreción. No podemos comenzar el desconfinamiento sin que la ciudadanía tenga garantizado el suministro de barbijo como se ha hecho en otros países. Y la cuarta clave, pero la más importante, es la higiene. El lavado de manos, la desinfección de los espacios, de los utensilios, de todo aquello con lo que estamos en contacto al cabo del día. Necesitamos generalizar estas cuatro claves para generar la nueva normalidad o la normalidad adecuada, como yo le llamo. Esa es la forma efectiva de luchar contra el contagio entre todos, colectivamente. Esta batalla solo la ganaremos si la luchamos entre todos. Y les aseguro que vamos a ganar. Muchas gracias. Esas fueron las palabras del gobernador Rubén Costa en este momento, que estuvo acompañado también de otras autoridades aquí en el centro de operaciones de...